Granada Mi cantar, hecho de fanatazía Mi cantar, flor de melancolía Que yo te vengo a dar Granada De ranza calentada En la taladés de toros Mujer que conserva el brujo De los ojos moros De sueño rebelde el gitano Comierta de flores Y beso tu boca de grana Que duece montana Que me habla de amores Granada Granada Manora Canadada En acápulas Granadas Preciosas No tengo otra cosa que darte Que un amor De rosas De rosas De suave Fragal Y a crellema Margo A la virgen Morena Granada Granada Tu tierra Tu tierra Es valiana De lindas mujeres De sangre y de sol lanes En la de madera Franca Y a crellema De sadece Te على De suave Fragalanza del liema Margo La virgen Morena Granada Tu tierra es llena de lindas mujeres De sangre y de sol Gracias, muchas gracias